El Espíritu Santo Tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Háblame, rompe en silencio No vienes que me estoy moriendo Invítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas que tienes que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino subir y pegar Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy Invítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós ¡Aplausos! 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 ¿No ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas que tienes que llorar Qué cosas que tiene el destino, será mi camino subir y pegar Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.